Hola, soy Consuelo Meiliño, Presidenta de la Comisión Técnica de Bibliotecas Públicas y Jefe del Servicio del Sistema de Bibliotecas de la Ciudad de Galicia. Es un placer para mí presentar el proyecto ganador del sello CCB 2019 en la categoría de Bibliotecas Públicas, que ha correspondido a una habitación propia, un espacio de igualdad, un espacio de encuentro y sensibilización de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona de Logroño. De este proyecto se ha valorado especialmente la creación de un espacio diferenciado en la biblioteca, que convive en armonía con los demás servicios y que promueve la igualdad y la lucha contra la violencia de género, en el que se difunde y se da a conocer la autoría de mujeres en todos los campos para darle visibilidad. También se ha destacado el que haya constituido como un espacio de creación un laboratorio de ideas en el que se impulsan iniciativas de todo tipo y para todos los públicos. Con un fondo especializado en igualdad y violencia de género, se concibe como un espacio de encuentro, de debate, abierto a la comunidad y a la participación ciudadana. Y ya para finalizar, felicitar en nombre de la Comisión y en el mío propio a la Biblioteca Rafael Azcona y a todas las personas, administraciones y instituciones que han trabajado en esta iniciativa. Asimismo, animarlos a seguir transmitiendo que las bibliotecas y la lectura contribuyen a lograr una sociedad más igualitaria. Enhorabuena y un saludo. Hola, ¿sabes que acabo de recibir un correo electrónico en el que nos han concedido el sello CCB del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019? Sí, por la habitación, por una habitación propia. ¡Jo! ¿Estamos? Estamos muy contentos, ¿no? Bueno, venga, sí, me pongo a llamar a todo el mundo, ¿vale? Venga, un beso, adiós. Hola, soy Esther Felipe, directora de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona de Logroño. Me complace recibir esta distinción en nombre de todo el equipo de profesionales de la biblioteca. Este proyecto, que toma el nombre de una habitación propia recordando el conocido de ensayo de Virginia Woolf, es un espacio de encuentro ubicado en la planta primera de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona. Contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la UNO. Objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y se transmite a las mujeres un mensaje claro de confianza en el que la biblioteca y la lectura se constituyen como un lugar seguro y acogedor. Un proyecto que tuvo su origen en el marco del Pacto contra la Violencia de Género para el 2018. Hemos querido crear un entorno abierto, de acceso libre. Una habitación propia pretende potenciar el encuentro y el diálogo. El acceso y la sensibilización a lecturas relacionadas con la igualdad y contra la violencia de género. El objetivo principal de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, a través de este espacio, una habitación propia, es el de promover la participación ciudadana para luchar contra la desigualdad por razón de sexo y contra la violencia machista. En definitiva, una habitación propia es un espacio abierto para todas las personas que deseen trabajar desde la sensibilización, las acciones positivas y la dimensión de género. Se ha llenado de contenido a través de actividades periódicas de varios colectivos de la ciudad de Logroño y varios clubes de lectura, entre ellos dos feministas. Desde la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, seguiremos trabajando por una biblioteca inclusiva y para la igualdad a través de nuestros contenidos bibliográficos y nuestros programas. ¡Lo hemos conseguido! Desde una habitación propia, gracias por la confianza de los sitados en este espacio real. ¡Gracias! ¡Gracias!